Acabo de dejar unas cadenas Cadenas que me tenían prisionero Mas Cristo el Poderoso me encontró Y vino destruyendo esas cadenas Acabo de dejar unas cadenas El diablo tiene ya cadenas rotas Dame más fuerza Señor Para seguir luchando Te necesito Señor Para llegar al final Acabo de dejar unas cadenas Cadenas que me tenían prisionero Acabo de dejar unas cadenas El diablo tiene ya cadenas rotas Gloria a ti Señor Acabo de dejar unas cadenas Cadenas que me tenían bien atado Acabo de dejar unas cadenas Cadenas que me tenían prisionero Mas Cristo el Poderoso me encontró Y vino destruyendo esas cadenas Acabo de dejar unas cadenas El diablo tiene ya cadenas El diablo tiene ya cadenas rotas Dame más fuerza Señor Para seguir luchando Para seguir luchando Te necesito Señor Te necesito Señor Para llegar al final Acabo de dejar una cadena Acabo de dejar todas las cadenas Cadenas que me tenían prisionero Acabo de dejar unas cadenas El diablo tiene ya cadenas rotas